La Paila quiere un hijo del pueblo, con Robinson Solís, también lo quiere Limanes y Vallejuelo, vamos es a ganar, la Paila si bota rapito, con Berraquera, con Robinson Solís, también llega la Paila, la Paila sube, 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 la Paila sube. Pastor Estupeñano, ama de casa, me crié en el campo y fui creciendo y preparándome para aportarle el crecimiento de mi gente, estamos aquí juntos en un solo sueño, trabajando para hacerlo realidad, la Paila también merece salud, seguridad, resaltar nuestras raíces y culturas, mostrar nuestras riquezas a través del turismo, buscando el crecimiento de la economía y apoyo a los emprendedores, merecemos educación, recreación y deporte, movilidad y transporte, tener servicios como alcantarillado y acueducto de calidad, merecemos crecer juntos. ¡Vota por Paila, 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 Paila! ¡Suscríbete al canal!